Ha ido perdiendo frente a la fría o al frío poder de Robespierre, ha ido perdiendo dimensión, el gran orador va siendo cada vez menos escuchado, por fin se hace sospechoso, todo el mundo se hace sospechoso, al final lo detienen, lo condenan a la guillotina, y en una carreta, como con los otros condenados, los millares que fueron, va a la guillotina. El gran orador pasa frente a la casa donde vive Robespierre y le grita Robespierre, no estaba allí. Ya te tocará tu turno. Y cuando llegue y sube a la guillotina, le dice al verdugo antes de colocarse para que le corten la cabeza, le dice, muéstrale mi cabeza al pueblo, vale la pena. El mecanismo infernal del terror se acelera. Todos tiemblan, nadie está seguro, todos pueden ser sospechosos. De la noche a la mañana, el que parecía hasta ayer poderoso, puede encontrarse en la carreta, camino de la guillotina. Este mismo sistema, esta misma situación, aísla a Robespierre. Lo va aislando porque es él, después de todo, el que decide, la cabeza suprema, el conductor de toda aquella maquinaria de destrucción y de muerte que se ha ido creando a su alrededor, se va convirtiendo ya en lo que va a ser definitivamente en un monstruo al que todos tenemos. Y ese aislamiento va haciendo que por una especie de rechazo, de búsqueda desesperada de salvación, se empiece a conspirar en torno de él a ver cómo, cómo se le pone fin a aquella pesadilla de sangre y de muerte, aquel despotismo sangriento en que ha culminado aquel proceso que se inició en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y es lo que va a ocurrir. En una sesión de la convención se acusa a Robespierre, cosa insólita, se da cuenta de que no tiene el apoyo necesario, de allí se pasa al paso siguiente que es ordenar su arresto, lo arrestan, no lo quieren recibir en las prisiones porque todavía hay gente que les leal, lo llevan entonces al local de la municipalidad, allí permanece esa tarde, en la noche quieren liberarlo y no lo logran, un sargento le dispara un tiro y le rompe la quijada, pasa esa noche en esa situación de herido y de detenido y al día siguiente por la mañana en la carreta marcha como marcharon todos antes que él, Robespierre, a la guillotina y cae la cabeza de Robespierre. Había cesado la horrible pesadilla. Todos tenían la sensación de haber nacido de nuevo, de haber despertado un nuevo día, un nuevo tiempo. Una inmensa sensación de alivio y de esperanza entró en todos. Había terminado efectivamente el horrible, el terrible proceso del terror cuando cayó la cabeza de Robespierre en el cesto de la guillotina. Esa sensación la expresó de un modo muy claro, tiempo después uno de los grandes personajes de la revolución, que fue Cieles, que estuvo desde los Estados Generales en adelante, y cuando regresó a París y le preguntaron, ¿y usted qué ha hecho? Contestó, he sobrevivido. El 9 de Termidor termina claramente el creador, destructor, sangriento, glorioso, idealista, criminal, proceso de la revolución francesa. Fueron cinco años, desde los Estados Generales hasta ese momento, en que ocurrió con una fuerza, con una capacidad de cambio inmensa, ese proceso que no fue dirigido ni planificado por nadie, que surgió de azares, de contradicciones y de circunstancias, y que llega a culminar en ese momento final del terror, en que la propia revolución se está devorando a sí misma y destruyendo hasta que termina por consumirse y terminar. Lo que viene después es como una especie de suspiro de alivio. La gente siente que ha terminado aquella pesadilla, que se va a empezar a poder vivir de nuevo. Se redescubre esa cosa que alguno de ellos una vez nombró, la dulzura de vivir. En París, que es la capital, revive el lujo, revive las viejas costumbres, las mujeres empiezan a vestirse y a ser elegantes, se reanima la vida de café y de teatro. Los restos de los montañeses que quedaban en la convención, muchos de ellos van a ser expulsados, otros van a ser presos, y van a desaparecer como fuerza política, los que entre ellos pudieron sobrevivir el trágico proceso de la guillotina. De modo que se abre una nueva época, pero una nueva época con muchas dificultades, porque en primer lugar hay un gran deseo de volver a los valores olvidados, a volver a una libertad efectiva, a volver a una vida de cierta independencia de las personas, a volver al lucro, a volver al lujo, y esto trae desajustes económicos importantes, desajustes económicos que hacen un gobierno colegiado como el que se instaura muy difícil de gobernar. Ese gobierno momentáneo y transitorio va a durar en realidad muy poco tiempo, va a durar algo más de un año, y al final de ese proceso de un año va a surgir una nueva forma de gobierno con una nueva constitución, que es lo que se conoce en la historia de Francia con el nombre de El Directorio. El gobierno del directorio va a durar cuatro años. Es un gobierno colegiado, en el que no hay ninguna personalidad dominante, y no solamente esto, sino que hay poco acuerdo entre sus miembros. Este nuevo despertar de libertad, este regreso a las viejas circunstancias de la vida, va a despertar muchas ambiciones pequeñas y mezquinas. Va a haber durante esta época mucha especulación, no poca corrupción, celos y pugnas entre los miembros del directorio. Y por lo tanto, va a ser un gobierno sin prestigio y sin autoridad. Ese gobierno va desde luego a liberalizar las cosas, a abrir de nuevo el compás para que la vida se anime, pero no va a lograr pasar de allí, porque no está en sus manos de terminar una política, ni dirigirla, ni orientarla, ni mucho menos ejecutarla. En esa situación, que es la que va a vivir Francia en esos cuatro años, hay otra fuerza, otra fuerza verdadera, y muy importante, que es después de todo, la única efectiva que queda, que son las Fuerzas Armadas. Durante los años de la guerra, que empezó el 93, o a fines del 92, con propiedad, y que han continuado sin detención, Francia ha estado interviniendo militarmente con el éxito revolucionario en la mayoría de los países vecinos de Europa. Y ese proceso va a seguir, de modo que la revolución francesa, la presencia de la revolución francesa en la mayor parte de Europa, no es una presencia ideológica, no es una presencia de ideas, no es una presencia de entusiasmo espontáneo, es una presencia militar. Es una presencia que se mira como un ejército invasor extranjero, y contra el cual se lucha, contra la presencia de las fuerzas francesas, durante esos largos años que van a venir, van a luchar españoles, italianos, franceses, holandeses, alemanes, esa presencia militar, va a irse afirmando, en la medida en que el gobierno del directorio se desacredita, y va a terminar prácticamente, porque las fuerzas armadas son, en realidad las dueñas del destino de Francia. Y en ellas aparece un hombre, que sale de esta escuela militar, frente a la cual estamos, que va a asumir esa representación, porque ha adquirido una gloria militar inmensa, y que se llama Napoleón Bonaparte. Cuatro años después de proclamarse el directorio, ocurre el golpe de estado del 18 Brumario, del año 99, y Napoleón Bonaparte se convierte, en el primer cónsul, es decir, de hecho, en el dictador de Francia. Lo que viene después, son 15 años de guerra y de expansión, que van a terminar con el derrocamiento final de Napoleón en Waterloo. La expansión militar de la república, se logra por la obra de un grupo de oficiales, muy brillantes y muy jóvenes. Estos hombres, que han surgido de los ejércitos de la revolución, y que han ascendido muy rápidamente, muchos de ellos llegan a ser generales de 20 y tantos años, y algunos de ellos llegan a ser general en jefe de 29 años de edad, adquieren un prestigio inmenso en el país y fuera del país, y en un momento en que el gobierno no tiene mucho prestigio en Francia, en que el directorio está recibiendo críticas, se le acusa de corrupción, se le acusa de faltas de probidad serias, el prestigio de los militares crece, y prácticamente el que más crece es el de uno, uno entre ellos, que sin duda alguna es el más destacado y brillante, que ha salido de la escuela militar de París, y que se llama Napoleón Moraparte. Todos los que sueñan con un cambio, con un regreso a alguna forma de gobierno de autoridad legítima, piensan en este joven oficial. Y es lo que va a ocurrir, al cabo de cuatro años de directorio, el directorio se ha gastado, está dividido, está sin autoridad, y entonces va a ocurrir un golpe de Estado, en noviembre de 1799. Ese año, el cuerpo legislativo de la época se reúne, y después de un debate muy difícil, van a resolver destituir a Bonaparte. Bonaparte se impone porque está presente, disuelve la asamblea, y se crea una nueva forma de gobierno que se llama el consulado, y él va a aparecer como el jefe personal de ese nuevo gobierno, que aparentemente es colegiado, pero que no es otra cosa que una dictadura cesarista. Es la repetición del viejo fenómeno del cesarismo político, que se había dado ya en Roma. Entonces aparece al final de la parábola de la revolución, la figura de este hombre de genio, que va entonces a llevar la expansión militar a su culminación. Lo que espera Francia es mucha gloria militar, muy bien.